Seguramente has escuchado hablar de las áreas sociales en una casa, pues te cuento que estas no solo se limitan a tu sala o comedor, también puedes expandirte hacia las áreas de jardín o de tu balcón o terraza. El día de hoy te vamos a presentar una opción bastante divertida y muy colorida para colocar el área social en tu patio, vamos a verlo. Bueno amigos de Piro Construye, tenemos una cara conocida del programa, me encuentro al lado de Oscar Miranda. Oscar, ¿cómo está? Bien, todo bien. Les cuento, el día de hoy vamos a ver el tema de las áreas sociales, estas no solamente se limitan a las áreas de sala y comedor, sino que también las podemos encontrar en las partes externas de la casa. ¿Dónde nos encontramos ahora? Bueno, en esta oportunidad nos encontramos en la terraza de esta vivienda, en la cual se ha querido acondicionar este pequeño rincón como el área del barbecue, que últimamente ya en esta zona está teniendo bastante acogida. ¿Cómo lo has diseñado? ¿Cuál ha sido el principal concepto que has aplicado? El concepto más que nada era la simplicidad, el tema de los acabados, tratar de darle lo mejor posible y el tema de colores, pues tratando de acondicionarlo a todo lo que era la casa. El tema de forma ya lo fui manejando después y eso fue todo. Ahora, la simplicidad de la estructura. Empecemos por ejemplo por la parte de las mesadas y la parte de los gabinetes. Todos estos tienen los tiradores incluidos, esto te da facilidad y no te corta el espacio. Claro, más que nada el tema de ocultar los tiradores o los jaladores en este caso, fue eso, hacer de que no me ensucie mucho el diseño. Mayormente le colocan los tiradores, entonces como que me ensucia un poco el mueble. Lo que conseguí fue eso, ocultarlos y hacerlo todo uno solo. Ahora, la parte de la mesada, ¿qué material está hecho? La mesada es de cuarzo, se utilizó un cuarzo para darle ese toque de elegancia, el brillo que quiere el mismo material. Claro, y a veces uno no lo toma en cuenta, sobre todo para exteriores, pero si se dan cuenta el brillo especial que tiene, sobre todo la caída del sol, es bastante llamativo. Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención son estas luminarias. Sí, las luminarias las elegí por el tema más que nada del diseño, el vidrio, jugando un tema con el vidrio, con el tema también del color del acero, dándole un poco la modernidad, el toque. ¿Y el sol y sombra, de qué material está hecho y qué es lo que lo recubre? El sol y sombra es madera, cedro, una superficie, una estructura de fierro, sobre la cual le he colocado el policarbonato para controlar un tema del calor y más que nada. Ahora, aquí atrás tenemos un gabinete más, que hace las veces de bar. Sí, lo hice en Melamina, lo quise ocultar, dándole el color blanco, para que por fuera no veas que está el mueble oculto, y por dentro le hice la distribución para copas, para vino, para tragos. ¿Todos estos muebles son hechos a medida? Sí, eso es lo que quiero ahora introducir en el mercado, que mayormente uno compra un mueble que encuentra. Entonces, lo que se quiere ahorita es introducir con el cliente, en base al espacio que tiene, adecuar algún mueble ya tanto desde una cama, una silla, hasta todo un señor bar, dependiendo. Quería agregar el tema del microcemento, que ahora más que nada para darle toque de modernidad es el microcemento. En este caso le he usado el color arena, lo podemos encontrar en gris, en un tono marrón también. Pero el microcemento es más que nada un acabado, es un empaste que se le da, para mostrarte en todo caso. Ya lo estamos aplicando en bastantes zonas acá, se le aplica sobre ya la superficie terrajeada, entonces le aplicamos ya dos capas de microcemento, se hace la mezcla, y después ya viene un sellador, que es lo que le da el toque al final. Se le denomina microcemento por el nivel de porosidad, es mucho menos poroso. Exacto, es el mismo material. Es como un empaste, el pintor lo trabaja y ya simplemente el acabado se atiene tal cual. Bien, esto es un poco materiales al bruto. Ahora, más allá de esto, tenemos las luminarias por todos lados, es un punto muy importante porque eso sobre todo se usa de noche. El tema, claro, el tema de las luminarias se quiso focalizar bastante, en esos tres puntos, y tanto el mueble como estos dos, incluso el interior de la parrilla tenemos iluminación, o sea, se colocaron dos iluminaciones para que pueda, ya tanto en la noche y se remarca, pues, ¿no? Bueno, Oscar, por otro lado, lo que te pide la familia siempre es una perspectiva que no siempre se aplica a la realidad. ¿Tú cómo les has podido a ellos indicar o darles opiniones sobre lo que más les convenía en este caso, en esta zona? Para diseñar partimos de un requerimiento, ¿no? El cliente. En este caso, lo que se quería era realizar un área social, entonces, se partió por un tema de alturas, ¿no? Mayormente el tema de la mesada es un poco más alta cuando tú tienes un desayunador, ¿no? En este caso, se hizo un poco más porque las personas son un poco más de baja estatura, entonces, se hizo en base a la medida. Ahora, ya en Piura, ya tenemos la facilidad del tema de materiales, ¿no? Ya tenemos centros comerciales grandes, ya tenemos el tema de acabados ya a disposición, solo falta que el cliente se anime por contratar los servicios de cualquier profesional, ya sea arquitecto, ingeniero, o en este caso, un diseñador interior, que es el que está en más contacto con la sensibilidad de las personas. Y, nada, bueno, en este caso, pues, cualquier cosa, ya están los materiales, los acabados, los diseños y, más que nada, la creatividad del profesional, ¿no? Claro, a veces tenemos casas con unos patios con dimensiones espectaculares y están desaprovechados. ¿Qué podemos hacer? Colocar una piscina, poner un bar como ese, ¿se imaginan? Poco a poco esfuerzo se va logrando un espacio que colme las expectativas de las personas que viven en él. Así es. Bueno, nada, cualquier cosa, ya saben, para otra oportunidad. ¿No? Los teléfonos se aparecerán en pantallas y para darle solución a cualquier espacio que puedan tener en su vivienda, ¿no? Muchas gracias, Zahar. ¡Suscríbete al canal!